os gusta el arroz meloso pues hoy os traigo el secreto para que os quede maravilloso hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina tradicional los ingredientes principales van a ser un arroz que a ser posible contenga mucha fécula o almidón voy a usar este italiano que se vende para risotto de la variedad carnaroli que vais a encontrar fácilmente en los supermercados cualquier duda dejádmela en comentarios que os atiendo encantada también valdría un arborio por ejemplo y si no no os compliquéis que con un arroz de grano redondo normal y corriente también sale son 250 gramos y este medio kilo de secreto de cerdo que he cortado así dejándole la grasilla que quede más jugoso en trocitos de bocado y así se come cómodamente con el arroz el resto de ingredientes os los digo según los vaya poniendo y también por escrito en la cajita de descripción un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en la tartera así que casi cubra el fondo y comienzo con la carne salpimentada con su poquita de sal y pimientas de colores recién molidas y si queréis un poquito de tomillo que es una planta campera que le va muy bien la carne a su sitio para marcarla a temperatura alta para que quede tostadita y mantenga sus jugos y en cuanto haya cogido color aquí con toda esa sustancia bajo a temperatura suave para poner en marcha el sofrito lleva dos dientes de ajo una cebolla pequeña un pimienta verde otro rojo todo muy picado y según va quedando pochado añado dos cucharadas grandes colmadas de tomate natural triturado y lo sofrío turno del arroz así de golpe unas cuantas vueltas para que quede bien tomado unas 10 hebritas de azafrán que según se tuestan se potencia el sabor y una cucharada grande rasa de mi imprescindible pimentón de aquí cacereño de la vera en su variedad dulce que mezclo deprisa para que no se queme y para perder cuidado lo riego ya con un litro de caldo de carne que tiene que estar caliente para que no se pierda el hervor y así a temperatura media tirando a baja tranquilamente dejo que se haga removiendo de vez en cuando sin perderlo de vista para que el almidón se vaya soltando y como el caldo también sazona pruebo por si hubiera que añadir un poquito más de sal siempre en su justa medida que si nos pasamos no tiene remedio que lo suyo es que esté sabroso pero no salado y así mareando el arroz con un poquito de paciencia que ese sí que es el secreto fundamental de una buena receta que habrá quedado hecho en aproximadamente 20 minutos dependiendo no hay que dejarlo muy blando que quede al punto un minuto de reposo y a la mesa y así me ha encantado traeros el secreto para un arroz meloso maravilloso con la carne muy tierna este punto tan jugoso que espero que os haya gustado si es así os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis